Mientras la tensión se concentra en Ucrania o Medio Oriente, al otro lado del mundo las papas también queman. El mar de China Meridional es otro de los escenarios calientes en la actual geopolítica global. Estados Unidos y Filipinas asusan el conflicto con China, ciertamente de manera irresponsable. Entonces el dragón comunista respondió y mordió con fuerza. Desde la capital filipina sacaron la bandera blanca ante la respuesta de Pekín. Siendo así, los chinos demuestran que su territorio y las adyacencias del mismo son intocables. Tal mensaje ha puesto a correr a los gringos. Se van de Asia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., le temblaron las rodillas y envió un mensaje a su homólogo chino, Xi Jinping, para rebajar las tensiones mutuas en el mar de China Meridional. Días atrás, un violento incidente en las islas Masinloc, como las llama Filipinas, o Huangyang, por su denominación china, alteró los ánimos bilaterales, según reportó una cadena rusa. Marcos Jr. condenó enérgicamente el incidente aéreo en el bajo de Masinloc, aseguró la nota del medio citado. El presidente filipino se solidarizó con los funcionarios del Ejército y la Marina Filipina, que presuntamente fueron agredidos por China en una operación punitiva contra embarcaciones de Manila. Pero Marcos Jr. sacó la bandera blanca. Apenas hemos empezado a calmar las aguas y ya es preocupante que pueda haber inestabilidad en nuestro espacio aéreo, señaló. Agregó que su gobierno siempre está abierto a la solución pacífica de controversias bilaterales. La isla citada es una piedra de tranca entre Manila y Pekín y también para Estados Unidos. Huyendo hacia adelante, el primer mandatario filipino exigió a Pekín que dé muestras reales de que actúa responsablemente con la paz de la región y con la solución pacífica sobre las controversias de soberanía en el mar de China meridional. Marcos Jr., a pesar de su aparente lenguaje vericoso, de hecho, toma postura luego de que su jefe del ejército, Romeo Browner Jr., condenó a Pekín por el incidente en las islas. El ataque de China fue algo muy peligroso, precisó el funcionario citado por el medio argentino Infobae. Mientras tanto, el presidente se limitó a felicitar las labores de los presuntos agredidos. La jefa de la diplomacia filipina, Teresita Daza, tachó de injustificadas, ilegales e imprudentes las operaciones de Pekín en las cercanías de la presunta área soberana filipina. Por su parte, Washington remachó la postura filipina al caracterizar como una aventura la operación china. Estados Unidos tiene en Filipinas una alianza con Marcos Jr. que parece heredada del régimen del padre homónimo. Tal unidad tiene un preciso plan de contención en dirección a Pekín, fundamentado en la defensa estadounidense de la soberanía filipina, incluyendo las controversias territoriales o marítimas que Manila en efecto tenga. La serie de incidentes violentos que se han registrado en los últimos días entre China y Filipinas pone de manifiesto una sorda pugna por el poder en la región. Según consignó una nota de la cadena estadounidense CNN, Estados Unidos mantiene importantísimos recursos y vías de poder en la región en plena disputa con China. Veamos con más detalle la situación. Lo que sucede en el mar de China meridional, advirtió el influyente medio, tiene profundas implicancias para Estados Unidos que tiene un tratado de defensa mutua con Filipinas. Marcos Jr. ha apelado a dicho tratado que data de 1951 para reforzar su postura frente a China en la región. Ese simple hecho ya fue una provocación para Pekín. En efecto, el legislativo chino aprobó a principios de 2024 un cuerpo de ley que autoriza a su guardia costera a incautar barcos extranjeros y detener a tripulaciones que violen la soberanía del país durante 60 días sin fórmula de juicio. En ese sentido, Pekín ha actuado en los incidentes pasados. Una aeronave del ejército chino lanzó bengalas hacia un avión filipino, mientras esta última realizaba operaciones en el espacio aéreo aledaño a las islas en disputa. Según un comunicado del ejército filipino, las bengalas utilizadas pudieron haber causado un gran accidente a la tripulación filipina. Durante el mes de junio pasado, el presidente filipino reconoció que se había instalado una línea de comunicación presidencial directa entre Manila y Pekín para tratar, en tiempo real, las diferencias bilaterales, según Consigno Voz de América. No obstante, la presencia estadounidense en Manila arruina cualquier solución bilateral. El general estadounidense Charles Brown Jr., jefe del Estado Mayor Conjunto, aseguró en visita a Filipinas que su país estaba dispuesto a seguir estrechando los lazos de defensa y mejorar la capacidad de sus ejercicios para operar de forma unida, según la nota citada. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jiang, remachó que su país continuará actuando de acuerdo a la ley nacional para proteger el territorio nacional. Huang Yang siempre ha sido territorio de China y, por lo tanto, posee soberanía sobre su espacio aéreo y aguas adyacentes, así aseveró el diplomático citado por el medio pekinés CGTN. China y Filipinas disputan el bajo Massing Lock o Scarborough, en donde ambas partes han puesto bandera, así explicó el medio especializado Revista Marina. Desde 1997 han disputado el área. Sin embargo, en el año 2012, China prácticamente se anexó casi todo el bajo desplegando medidas navales, agregó el medio citado. China reclama además que la posesión del bajo de Massing Lock o Huang Yang permita la extensión de su plataforma continental y zona económica exclusiva. En este sensible aspecto, el choque directo es con Estados Unidos. Arropado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, Washington afirma que eso es una medida arbitraria de Pekín. China es el único país que ha emprendido actividades de recuperación de tierras en arrecifes, bajos y roquerías, puntualizó Revista Marina. Bajo este proceso, Pekín estaría construyendo islas artificiales, no contempladas en la Convención de la ONU sobre el mar para extender su soberanía. Lo cual confirma la continua actitud desafiante de China hacia el orden mundial establecido, advirtió el medio citado. Pero es que los incidentes entre chinos y filipinos han dejado una huella más dura aún en las mentes de los jerarcas estadounidenses y sus socios regionales, especialmente el entramado renqueante de la hegemonía occidental. Derek Grossman, analista senior de RAND Corporation, influyente lobby estadounidense, aseveró que las imágenes muestran que China ha atacado directamente a activos militares de Manila que por ese simple hecho podrá activarse el Tratado de Defensa Mutua filipino-estadounidense y responder a Pekín citado por CNN. Sin embargo, en términos prácticos, Filipinas tendría que iniciar un movimiento para activarlos antes que Estados Unidos intervenga militarmente, agregó el experto con sorpresa para todos. De ser acertado tal análisis, Estados Unidos se ha escudado detrás de las presuntas exigencias de Manila para la intervención, para no verse frente a frente con China. ¿O podría decirse que la llamada a bajar la tensión bilateral hecha por Ferdinand Marcos Jr. sea una muestra de que Estados Unidos no quiso intervenir? ¿Será que Washington no reforzó la postura del presidente filipino? Plausible explicación a que las palabras del presidente filipino sobre desescalar la situación estuvieran acompañadas de esos lallados reproches a Pekín. El hecho de que estos incidentes no hayan escalado más se cabe a que Filipinas ejerció la máxima moderación, concluyó la acuciosa nota de CNN. ¿Un aliado de Washington que juega a la moderación? Pues bien, primero se enfriará el infierno, antes que un perro rabioso del occidente colectivo sea moderado. Es la firme demostración de que China mete miedo en todo el lejano oriente. Querían ver hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a comprometerse con la seguridad de los filipinos, concluyó por su lado Revista Marina. Al parecer, el primer mandatario filipino ha quedado muy decepcionado. En todo caso, si la tendencia sigue de esta forma, Estados Unidos, en poco tiempo, ya no sería un socio confiable para Filipinas. Eso, por extensión, crearía miedos en Corea del Sur, Japón o Taiwán, donde sus élites ponen todos los huevos en la canasta gringa. La desconfianza crecerá. Podría llegar el día más rápido de lo esperado donde los gringos se van de Asia. A través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande